a ver que hora es? ay chiste se va a hacer cuantos videos jaja el que ensuró a la vida ay va jajajajajajajajajaja ¿Ya no le gustó? ¿Ya? ¿No le gustó? Mamás son los que se acomodan que no... ¿Por qué vas a tener que no convertir? También piensan molestor aquí.